¡Hey! ¡Ah diablo! ¡Está jodido! Esta p*** ella... A ver es que... Esta p*** ella está gritando, ¿verdad? Está bien jodido, parece que le ha dado duro Yo le dije coño, esto yo creo que le ha dado para la primera vez ¡Ah diablo! ¡Vale que le dé para atrás! Tranquilo... ¡Completo, completo! ¡Completo! ¡Dale, dale, chiquiado! ¡Dale, dale! ¡Está bien! Me la meto ahora, me la meto ahora ¡Cuidado ahí! ¡Salté! ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Bájate que yo lo saco, bájate! ¡Ale, sin miedo! ¡Dale, rápido! ¡Bájate! 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 ¡Bájate!